buenos días mi gente nos hemos venido a este lago para mostrarles un poquito de cómo es el proceso cuando la nieve empieza a caer como se va poniendo congelada la agua hemos venido para darles el pequeño dato le hemos venido a hacer este pequeño vídeo así que espero les guste lo apoyen y se queden hasta el final del vídeo así que vamos a darle raza en esta ocasión raza a este lago como pueden ver está sumamente congelado así que he querido grabarles esto acá congelado eso sí este es el inicio del invierno o sea tenemos como una semana creo yo o dos que empezó a caer nieve entonces ustedes pueden ver ahí no es muy recomendado aún que pueda ingresar verdad hay muchas personas que que tienden por meterse con y con los automóviles o cicletas les he querido hacer este vídeo porque pasan muchos accidentes en esta en estas partes podríamos decir así como en este lago así que como pueden ver acá vino alguien aquí a intentar tal vez ingresar ahí no sé si ingresó creo que se estuvo ahí pueden ver pero aquí es muy peligroso raza muy peligroso pueden ver este es un lago pero se frizó totalmente pueden ver ahí las grietas es eso quiere decir de que todavía este lago le falta mucho para que pueda alguien venir a caminar no le recomiendo a nadie en que camine sobre esto porque es peligroso realmente es peligroso muchas muchas personas se ahogan en este tipo de escenarios y podríamos decir porque hay mucha gente que le gusta venir a hacer como deporte con la con los automóviles acá así que pero yo no le recomiendo raza sinceramente no le recomiendo yo quería caminar ahí pero al ver cómo está esa grieta ahí no me animo porque peligroso pueden ver ahí esos círculos que están ahí eso quiere decir que ahí está casi casi podríamos decir que con tantito se rompe así que no es muy recomendado así que veremos si les hacemos una prueba para que vean nada más necesito buscar algo con que golpear ahí a ver si está bien fuerte el hielo o no pero probablemente no lo haga no caminaré ahí porque es peligroso raza peligroso así que seguimos así pues gente espero espero les haya gustado este video lo apoyen dejen su like su comentario y una recomendación tengan mucho cuidado si les gusta andar haciendo deporte en este tipo de escenario así que diosito los bendiga y nos miramos y nos vemos en un nuevo video así que saluditos y bendiciones para todos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.